La Comisión de Trabajo del Congreso debatió la eliminación del CAS. Elías Grijalva, secretario general de la CTP, dijo estar de acuerdo con la decisión tomada por el Pleno. Según Grijalva, el congresista Mauricio Mulder planteará al Pleno del Congreso para que el CAS sea eliminado en su totalidad. Se concluye el 30 de diciembre y no podemos esperar más porque de ahí va a haber un receso de tres meses en el Congreso de la República. Entonces este tema tiene que ser resuelto en este mes de diciembre. Finalmente, el secretario general de la CTP señaló que habrá una comisión especial del Congreso, quienes investigarán las muertes en el sector de construcción civil. Tiene que parar eso, eso también se ha conversado con la comisión, lo van a citar al ministro de Interior y lo van a citar al ministro de Trabajo para ver este tema y se tiene que formar una comisión de alto nivel y multisectorial con la finalidad de que este tema tiene que tratarse a ese nivel. No puede seguir permitiendo que haya tantas muertes indebidas y sin embargo nadie hace nada.